Antes de preparar la medicación, deberá lavar sus manos con agua y jabón. Y para desinfectar la zona de inyección, utilizaremos alcohol y algodón o unas gasas. Orgalutran 025, disponemos dos presentaciones en el mercado, una de una jeringa precargada y esta que es de cinco jeringas precargadas. Sacaremos una inyección, ya viene preparada, solamente tendríamos que quitar el capuchón y estaría lista para inyectar. Trae una burbuja de aire que no debería quitarse.